No vale pasar ninguna canción Y tampoco soplar, chicas, por favor, barra Mr. G, la cuenta Allí va, tres, tres, dos, dos, uno ¡Ah! Tarareando, tarareando ¡La, la, 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 la! ¡Lecos de ti! ¡Bien! ¡Chica! Siguiente ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! La, 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 la Ya, siguiente. Hoy voy a beber. ¡Sí! ¡Nathalie! Te quedó un minuto. ¡Eternamente bella! ¡Sí! ¡Punto! ¡Punto! ¡Punto para la chica de tu guerra! ¡35 a 20! ¿Cómo que Boo? ¿Cómo que Boo? ¿Quién hace Boo? La barra de los hombres hace Boo. ¡Pera! ¡Muy bien! ¡Mr. G! ¡Vamos, mujeres! Estaban fáciles las canciones. ¡Claro! ¡Sí! ¡Dene, dele! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Bien! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Se arrepintió! ¡Se arrepintió! ¡Ay, que Sheila le ha mandado su choclito! ¿Y? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Oye, Sheila... En la puerta de la casa de Nicola. No lo mires a los ojos. El culo mira, guacho. No sabe. Está confundido con los colores, dice. Se han cambiado los colores. Antes eran amarillo, azul y ahora están rosados. ¡Qué pasa! ¿A dónde quiere que vaya Leico, chicos? ¡Ay, yo quiero que vaya a un dibujito! ¡Leico! Déjalo, déjalo No quiere, no quiere ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Patricio! ¡Patricio Parodi! ¡El capitán de los leones! Que hoy día están en el lado de los hombres ¿Verdad o reto? ¡Reto! ¡A la extensión! ¡La escalera! Si Patricio quiere los 10.000 soles Va a tener que hacer este reto correctamente El participante deberá escalar Uno a uno Los pentaños de la escalera Con la fuerza de sus brazos Y sin apoyar los pies en ella Cada vez que suba Deberá sacar una cinta Que amarrará al bajar De un caballete Va a tener dos minutos Para amarrar tres cintas Vamos a dar la cuenta A Mr. G Muy bien Le damos la cuenta A Patricio Parodi Tres Dos Dos Tres, ¿no? Uno Uno ¡Va! Sí Tres cintas ¿Está bromeando? ¿Ah? Primera cinta Treinta segundos Uy, no Eso está bien complicado ¿Ah? Allí va Patricio Amarra la primera cinta Apúrate, Pato Minuto 20 Sube nuevamente, Patricio En busca de la segunda cinta Uy, ya lo veo cansado ya, Mr. G Ya, ya está ya Transcurren 50 segundos Uy, no Ya está perpalgando Segunda cinta Aquí viene Patricio Vamos, pues Patricio Un minuto Ahí está Ay, qué pesado Segunda cinta Le queda un minuto ¿Quiere demostrar Patricio? ¿Quién es el sexo que manda? Oye, Mr. G ¿Qué le pasa? Vamos, Patricio Oye, Mr. G Últimos 40 segundos Uy, uy Sube Patricio con dificultad No Ya no puede Patricio, piensa en la final Piensa en la final Piensa en la final Ahí va Patricio No vale Últimos 20 segundos Se le cae la cinta Amarrarla No Y le quedan en este instante 10 9 9 Punto 8 Punto Punto para los guerreros Lo macho con su punto Mr. G, siguiente, por favor La cuenta Tenía crédito, Patricio 3, 2, 1 Cui, 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 cui Cui, ciu, 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 ciu En donde deberán encajarlas Y tocar la campana Antes de que finalice el tiempo Tiene 2 minutos para lograrlo Mr. G Vamos con Hugo García Y la cuenta respectiva ¿Está listo, Hugo? Ahí está Ya está 3 2 2 1 2 minutos 10 mil soles el día de hoy Aquí va Hugo García 35 puntos van los hombres 20 y las mujeres De un programa especial Tremenda llanta la que está cargando Hugo No, no es nada Por favor, es un arete Vamos, vamos Ahí dijo Hugo Primero 15 Vamos Hugo Saca la cara por los machos Ahí corre por su segunda llanta Hugo García Para los hombres Chapura Hugo Se lucha por una donación de 10 mil soles Tiene que encajar las llantas Ahí va Hugo Busca su tercera llanta Transcurre en 45 segundos Hoy día es un problema especial Mr. G Así es Estamos tratando de relajarnos Porque estamos muy cerca de la gran final Es cierto Hoy día 10 mil soles para el equipo que gane O mujeres o hombres Hasta el momento Hoy día parece que los hombres van a ganar No, no, no escuché lo que dijo Vamos Hugo Hay que ganar Muy bien 50 segundos Hugo tiene que encajar Las llantas En esta estructura Le quedan 42 segundos Vamos Hugo La primera Así cualquiera Pues también Vamos Hugo Por esa donación de 10 mil soles 33 segundos Último 30 La más pesada ya viene Ya está Último 25 No Pones un peso Hugo Este chico es fuerte Último 20 No Vamos Hugo No Último 15 No Vamos Hugo Último 10 No 9 8 7 6 Bravo Punto para los hombres Bien Mr. G Por favor 3, 2, 1 Queen, Queen, Queen Facundo Facundo Para, para Acércate por favor ¿Verdad O reto Facundo? Reto Hacelo por los hombres Facundo Ay, ay, ay A ver cómo haces tus brazos Oye, a ver, a ver A ver Un ratito, un ratito Un ratito Especha, escucha Ese se ve horrible Para, para Odio que me saquen Nunca lo hice así Me duele mucho Así que no lo voy a hacer No te estoy diciendo Que es O sea, es hombre Versus mujeres Quiere pasar No entiendo Bueno, allá fue Vamos guacho Yo entiendo Lucas Depilación Extrema Yo te voy a acompañar Yo te voy a acompañar Con todas las chicas Vamos a darle ánimos No, pará, pará ¿Puedo decir algo? Pará, pará, pará ¿Qué, qué, qué? Sheila es insoportable Cuando uno está acá Sheila, no te metas Por favor Guacha, no, no, guacha No, no, guacha Escucha bien a tus compañeras ¿Qué? Prometemos ser buenas Van a ser muy buenas Consideradas con Facundo Van a ser muy consideradas No te creo nada Ahí nomás Muy bien, chicas Facundo es todo suyo Despacito, ¿eh? No, qué despacito Vamos a hacerlo rápido Porque el tiempo va volando Acá me voy Escucha, escucha Escucha, Melisa Cuidado con el codo Y tu boquita Que por ahí Un golpe Despacito ¡Ah, despacito, meté! ¿Qué pasa, Facundo? ¿Qué pasa? Ah, cómo está Sheila, qué goma Dios mío Échale más Ya está, guacha Ya está, guacha No, échale más Despacio, guacha Despacio Échale más Ya está, ey Ya está No, ya está Tienes que echarle un poco más Ahí El bello El bello El bello Crece en doble sentido Señorita Señorita, háganos caso Háganos caso Sopla, sopla No, Facundo Eso es por tu bien Se ve horrible eso Sopla Melisa va a ser la que primero va a ganar No, no, no Uy, qué linda se pone esto Señorita ¡Ah! ¡Ah! Señorita ¡Ah! Espera, espera, espera Señorita Escuche Escuche Nosotros seremos la persona que queremos ayudar acá ¿Ya? Déjale un ratitito Me está, me está haciendo cosquilla Ya, señorita, deja por favor ¡Ah! Melisa Me está haciendo cosquilla Sí ¡Ah! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Eh! ¡Ah! ¡Bastura! ¡Eso! ¡Ah! 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 No, para, ya está, listo, uno solo, ¿no? No, 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 no ¡Esta! Aprovechemos para agradecer a Joel Fashion Elegancia, moda y encanto Gracias, Joel Fashion ¡Aca! ¡Siempre moda! ¡Ya está! ¡Señorita! ¡Acá! ¡Acá! ¡Dale, guacho, dale! ¡Vamos, guacho! ¡Son 10 lucas! ¡Bastante! ¡Oh! ¡Hacelo por el equipo! ¡Ya está, Seile! ¡Ya está, está! ¡Gracias, gracias, señorita, gracias! ¡Para, para que seque! ¡No, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para que seque! ¡Tacá, Joana! ¿Para qué lado duele más? ¿Para abajo o para arriba? ¿Duele abajo o para arriba? ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡No, no! ¡Que no me duele, loco! ¡Me está matando! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga, le! ¡Ah! ¡Venga, Alta! ¡Venga, Alta! ¡Venga, Alta! ¡Ja, ja, ja! Oye, yo creo que deberíamos emparejar, eso es horrible, ¿no? ¡No, no, ya está! ¡Va, ya está! ¡Melisa, Melisa! ¡No, ya está, guacho! ¡Vamos a emparejar! ¡No, qué falta! ¡No, no, no! ¡Señorita, échale, por favor, a Facundo para emparejar esos pelos que también hemos ¡Para, para que me duele, de verdad, loco! ¡Me está veniendo, de verdad, guacho, ya está! ¡Señorita, rápido, rápido! ¡No seas tan buena! ¡No seas tan buena! ¡No seas tan buena! ¡No seas tan buena! ¡Ey, para que la estoy pasando mal, de verdad! ¡Ya está, ya está, Sheila, ya está! ¿Qué dices? La estoy pasando mal, de verdad. ¡No! ¡Ah! ¡Ya está! Ya, señorita, gracias. Melisa, Melisa lo va a hacer, gracias. No, no, Melisa no, Melisa no, Melisa no. ¡No, Melisa, sí, sí! ¡No, Melisa, dale, está! ¡Es fácil, fuerte, 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 fuerte! Tiene que secar. Señorita, ¿para qué lado duele más? O sea, ¿para abajo o para arriba? Tiene que ser que sacar el lado contrario. Ya, dice que tiene que ser el lado contrario. O sea, que hazlo mal, hazlo mal. ¡No, Johanna, que duele, está! Hazlo mal. ¡Tres, dos, uno, venganza! ¡Ay, mal traigo! ¡Tá! A ver. Ya está, guacho, ya está, ya está matando esto. Bueno, ya está, ya. ¿Y la otra? Pará, 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 me sale sangre. Tiene toda la razón. Señorita, por favor, el otro lado. Me está saliendo sangre, fuerte. No, no es sangre, no es sangre. Ya está, ya está, loco. No es sangre, no es sangre. No, ey, posta, pará, pará, pará. No, 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 échate ahí, échate ahí. No, no, pará, pará. Ya está, loco, me está doliendo, me está doliendo, ¿verdad? Ey, pará, ya está. No, no, posta. Ya está, ya está. Ey, ey, ey. ¡Ah! ¡Ah! Ya está. Mirá cómo grita. Ya tanto vas a poner, tanto. Lo va a hacer Jay, la señorita, gracias. No. No, sí, pará. No.